El hecho es un hecho de violencia entre un estudiante de Franja Morada y un ingresante de dinámica estudiantil. En realidad el ingresante de primer año no es un participante activo de la política universitaria y un miembro que no hemos podido aún identificar perteneciente a la agrupación Franja Morada. Así es como ha estado identificado dentro de la universidad y en ese marco hay una presentación de la FUR, hay una presentación en la policía, hay una constancia de la denuncia presentada en la policía y nosotros como Junta que no tenemos poder para sancionar debemos remitirlo al Consejo Superior con la documentación que tenemos ahí anexada en un expediente y bueno, el Consejo Superior definirá cuáles son las alternativas a seguir. Pero esa es la situación observada en la cual para nosotros es de rechazar totalmente, totalmente, coincidimos con el ejercicio de la violencia en el ámbito universitario y también llama poderosamente la atención de que sean sectores que nos está costando identificar si son miembro de nuestra comunidad. El estudiante agredido, ¿estaba yendo a votar, estaba yendo a participar de la elección? No, no, el estudiante es un ingresante, no tiene las condiciones que exige el acto eleccionario que son las dos materias aprobadas. Es un alumno de la residencia, un alumno becado de convenios que tiene la universidad con algunas instituciones educativas de fuera del ámbito de Río Cuarto que a nosotros nos genera gran incertidumbre porque tenemos mucha responsabilidad sobre aquellos alumnos que están en nuestra residencia y que son como resultado de convenios que la institución ha firmado. Por lo tanto, eso a nosotros nos causa una extrañeza en el comportamiento de alguien que también no lo hemos logrado identificar. Entonces, todo esto está siendo investigado en los ámbitos correspondientes. Va a los ámbitos correspondientes, va a haber investigación sumarial seguramente y bueno, después de ahí, asunto jurídico definirá cuáles son las instancias que debemos continuar y por supuesto que las vamos a continuar. Esto no es algo que a nosotros nos guste en el ámbito de la universidad. Podemos tener diferentes ideas políticas, podemos debatir todas las ideas políticas que querramos, pero los actos de violencia no los vamos a aceptar en el ámbito de la universidad.